Bienvenidos a Decide Decidir, nuestro espacio para el crecimiento personal, para el bienestar y el logro de objetivos. Yo soy Enrique Fernando Salas Romer y en el episodio de hoy hablaremos sobre el secreto de la prosperidad. Me gustaría guiarlos a lo largo de un viaje que nos lleva hacia la abundancia, la felicidad y el éxito. Todos compartimos un deseo fundamental, que es ser felices. Y la felicidad no es solo la ausencia de tristeza, sino un sentimiento interno de crecimiento personal y de realización. En esencia, la felicidad es el resultado del alineamiento de nuestra pasión, nuestra acción y el logro de nuestras metas. Comencemos con el poder de la pasión. Imaginen la pasión como la chispa que enciende nuestro motor interno. Si nuestras metas no están en armonía con nuestra pasión, nos encontramos con un obstáculo importante en el camino hacia la felicidad. Sin motivación no hay felicidad. Es el combustible de la vida y proviene de esta alineación de lo que hacemos y queremos con lo que somos. Sin motivación perdemos fuerza y energía. Incluso si alcanzamos nuestras metas, la felicidad será efímera. Durará muy poco porque no nos representan ni reflejan quienes somos realmente. Recuerdo el caso de un importante empresario a quien asesoré. Tenía una corporación muy grande de venta de licores en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Un día me dijo que no se sentía a gusto con lo que hacía. Que no podía dormir pensando en que su empresa llevaba licor a los hogares del estado. Allí tiene una persona exitosa cuyo éxito no lo hacía feliz. Lo que hacía no se parecía a él. De allí la importancia de descubrir nuestra misión. Un antiguo proverbio griego afirmaba que para alcanzar la felicidad debemos alinearnos con nuestra alma. Esto significa que debemos ir más allá de simplemente establecer metas y objetivos. Lo más importante es disfrutar del viaje. Séneca, el filósofo romano, lo expresó de una manera elocuente. ¿De qué sirve ganar dinero si no estás contento contigo mismo? En otras palabras, ¿de qué te sirve lograr una meta que no se parezca a ti? El camino hacia la felicidad se logra cuando experimentamos un crecimiento personal constante, tanto en lo personal, familiar y profesional. Cuando nos conectamos profundamente con quienes nos rodean y nutrimos nuestras relaciones interpersonales, creamos una base sólida para la felicidad. La prosperidad y la abundancia se logran cuando crecemos internamente y ese crecimiento se manifiesta también externamente. Así llegas a lo que se llama la realización personal. Cuando perteneces a una comunidad y contribuyes para mejorarla, pregúntate siempre cómo tus metas contribuyen a mejorar tu entorno. Cómo contribuyes en la construcción de un mundo mejor. Alinea tu árbol de la vida. Imagínate un árbol. Las raíces son nuestros valores, nuestro ser. El tallo y las ramas es pasar a la acción. Es nuestro camino, nuestro hacer. La ejecución del plan y los frutos es el tener, que es cuando cosechamos los frutos. Es decir, que hemos alineado nuestro ser, nuestro hacer y nuestro tener. La palabra prosperidad significa avanzar con esperanza. La abundancia no solo se limita a la riqueza material, está en todas partes, en forma de energía, de simpatía, de generosidad, de gratitud. Conectar con esta abundancia es esencial para lograr el éxito y la satisfacción en la vida. Imagínate la felicidad que sentía la madre Teresa de Calcuta ayudando a tanta gente. Esa era su abundancia y su felicidad. O Steve Jobs, que obtuvo una enorme riqueza material, pero su abundancia y su felicidad no vino de allí, sino de la enorme contribución que su pasión hizo para mejorar la conexión entre los seres humanos y fuésemos más eficientes y fuésemos más eficientes y productivos. Su pasión lo llevó a ser uno de los hombres con más abundancia material de la tierra, pero él le falló la abundancia en salud. No confundamos el placer con la felicidad. El placer es una sensación momentánea de satisfacción cuando obtenemos algo que deseamos. La felicidad es un estado duradero de bienestar y satisfacción con la vida en general. No depende tanto de lo externo como de cómo te sientes a lo interno. La felicidad implica un sentido de propósito, una actitud positiva hacia la vida y muy importante la capacidad de encontrar alegría y gratitud en las cosas pequeñas. Quiero concluir insistiendo en que el camino hacia la abundancia, la felicidad y el éxito es un viaje que comienza con tu alineación de tus metas con tu pasión y disfrutar ese camino, ese día y todos los días. Ese es el secreto. La búsqueda de la felicidad y el éxito no es un destino, sino un viaje. Te animo a aplicar estos principios en tu vida y trabajar hacia una existencia plena. Este fue un nuevo episodio de Decide Decidir, nuestro espacio para el crecimiento personal, para el bienestar y para el logro de objetivos. Todas las semanas un nuevo episodio. Síguenos por las redes sociales a través de arroba enriquefernandosalarruma. winner. ¡Nos vemos! Vivimos una strikesma, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!